Hola amores, ¿cómo están? Soy Windy Ohio, espero que estén muy bien y bienvenidos a este vlog súper divertido. El día de hoy voy a hacer una sesión de fotos de Quiet de Metal Gear Solid, que es una sesión que pidió un patrón legendario. Y adivinen qué, traje todo menos la tanga o la ropa interior de Quiet. Así que voy camino a comprarla, estoy con Fran y con mi chichi que está allá atrás. Y bueno, en otras noticias, hice un video muy interesante que no pude subirlo porque en el apartamento de playa donde estamos, el internet decidió dejar de funcionar. Gracias a los amigos de Cable Onda, no solo jodiendome en mi casa, sino también en la playa y a todos lados donde voy. Dijeron que venían hoy a arreglar el problema y no adivino, no han venido. Más de estos Cable Onda, los odio. Aparte de que no hay internet, se dañó el iPhone de Fran, hay una fuga de gas donde estamos y compramos cosas para desayunar. O sea, compré huevo, bacon, arepa para cocinar y adivinen qué, tampoco hay gas. Porque resulta que hay una fuga de gas, entonces no hay internet, no hay gas para cocinar, se dañó el celular de Fran. Muchas calamidades han estado sucediendo en que este viaje, pero no importa. Tomamos unas fotos en la piscina, súper chéveres. Ya ve el video de iPhone en la piscina, súper chévere. Hubo un iPhone muerto gracias a eso, pero no importa, todo estará bien. Es material, se puede reponer. Vamos de regreso, ya conseguí lo que buscaba y también compramos comida para almorzar. Hay un tráfico horrible, o sea, me siento mal por todas esas personas que van de regreso a la ciudad capital. En serio, pobrecita. Va a pasar, o sea, yo donde estoy desde aquí a donde yo vivo son como tres horas. Y con este tráfico deben ser como seis horas, en verdad, pobre gente. La pobre Maple va asustada ahí atrás. Chichi, cuida la comida, pero no te la comas, ¿ok? Cuídala, pero no te la comas. Y bueno, les voy a enseñar el apartamento. Está bien desordenado por culpa de Fran, pero no importa, se los voy a mostrar. Este es el apartamento donde estamos. Y miren, esta es la cocina. Acá está el balcón, ahí está Fran. Ahí está Maple Fox. Aquí hay una paleta que usé para la sesión de fotos. Esta es para Fernalia, para tomar fotos y videos. Ahí hay más para Fernalia. Y miren, la mesa es un desastre. Y la vida es hermosa. Entonces, este es un baño de visitas. Ahí está. Ahí Maple hace pipí, como vieron, ya hay su pipí. Y ahí está su comida y su agua. Acá hay más cuartos. Y este es el cuarto donde nos estamos quedando. Y toda esa ropa tirada es ropa de Fran. Y miren este baño, es hermosísimo. Este baño es donde tomé las fotos y el video de Patreon de Pink Bubbles. Este es el balcón. Y miren esta vista hermosísima. Wow. La playa está por allá, como pueden ver. Todas estas cosas chéveres. Allá hay una piscina donde tomo fotos. Y vamos a comer, Maple está velando. Y esta es la comida. Ya cenamos. No pudimos tomar las fotos de Kue porque se hizo tarde. No contábamos con ese tráfico tan horrible. Así que las tomaremos mañana temprano. Y ya comí. Aquí está Maple Fox. Fran está ahí. Y bueno, ya está completamente oscuro. Tengo ganas de darme un baño. Hoy me bañé, pero sudé un poquito. Entonces quiero bañarme de nuevo. Acompáñame. Ya estoy en el baño, lista para bañarme. Fran cree que me voy a bañar. Pero realmente le voy a hacer una broma. Voy a fingir que me estoy bañando y que me caigo en la bañera. Y voy a llenarme de esta sangre falsa que me sobró de Halloween. Espero que sea lo suficientemente realista. Y vamos a ver qué sucede, amores. Él piensa que me estoy bañando. Así que voy a gritar y vamos a ver qué tal. Espero que no se ponga muy bravo. Él normalmente se pone bravo. ver qué la leche. ? Un saludo. Un saludo. Un saludo. K? Un saludo. Un saludo. Rápido. ¿Qué te pasó? Amor, me golpeé. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? En la sala. Me duele. Amor. ¿Estás bien? Me duele. No, no puedo. ¿Aló? 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 ¿Un ambulante, por favor? Sí, sí, ¿qué es? ¿Se murtó? ¿Tiene mucha sangre? Por favor. ¿Aló? Es mentira. ¿En serio? ¿Cuántas cosas vas a ser buenas? Amor. Amor, ven. Amor. 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 Amor.